Luego ya lo llaman, lo apoyan y unos 10 minutos para que le pase cualquier reacción que pueda tener. Si es más, ahí mismo lo atiende. Y después para afuera. Un gusto conocerlo y le esperamos la segunda dosis. Nos dicen que en la grada no podemos hacer. No, molote. Hasta dicen uno por uno. Me sigue. ¿Y por qué no me está siguiendo? Correa, corre a ver si te sigue, si es cierto. Vamos a creerle si la sigue. Correa a ver si la sigue. En Instagram. No estoy trabajando, pero me gusta lo que es eso. Ah, ahí te lo he visto. Las fotos en bikini quizás. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué puede ser lo que pueda ver? Nada que ver con la realidad, güey. Nada que ver con la realidad. Ah, ya veo. ¿Cómo? Toda seria abajo. ¿Ella todo esto, Pululo, iban a ir por acá o no? No, a ver. ¿Y no le habló Armando? ¿Pues no leo yo o cómo? ¿Qué onda? ¿Qué quedaron? A ver. Bueno, entonces llegamos. ¡Llegamos! Hola. ¿Cuándo vamos a ver? Es que no sé, no sé. Vamos a ver cómo lo están. ¿Y estas niñas que les van a poner la vacuna? Hasta que sea la edad de ellos. ¿La gente dice quién cuándo? No, perdido a andar quizás. La gente dice que cuando las personas se ponen la vacuna son zombies. ¿Y cómo estuvo eso? Pues hablando así en serio, ¿cómo estuvo eso que se puso llorando? Ay, me olvidé, hermano. Todo eso nos mandó. Nosotros llegamos y nosotros fuimos en esta fila y en esa fila por sentado, pa. Y entonces yo estaba grabando y al ratito vengo y volteo a ver, para tener que ir a ir a Johanna. Ah, es que ando por el baño porque anda muy nerviosa, me dijo así. Iba y fue al baño primero. ¡Qué joder! Y andaba en la vacuna. Andaba orinando, pues. Y es que... ¿Y por una... O sea, qué bonito que es Julio, entonces? ¿Y por qué usted no había hecho la bulla? Pero ayer a mí me estaba acabando. ¡Jajaja! Hasta decía que sangre le iban a jacar, no es cuántos litros. ¡Jajaja! Pero ¿por qué es la tabla? Somos famados por esto. Y le tiene miedo a una polla. Es que estaba arreglada. ¿Pero qué siente, pues? Que le va a acabar la vida, ¿o qué? Es que por eso no la compro, que a alguien la pone. No la pone. No, pero si ni... No la pone. ¿Pues sí, entonces? Pues sí, entonces vine y fue al baño y dice la gente que se fue al baño porque estaba muy nerviosa. Venga, regresó y nosotros ya nos habíamos puesto la vacuna. Ajá. ¿Allá va el viejo va? ¿Pasó? Ah, no, no, no. ¿Entonces vino? Pasó y es donde la muchacha le decía... ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? Respira, Johanna le decía, respira. Dame la mano, le dije. Y cuando me dio la mano, ok, yo como que era una huele de hielo, la que me llevaba salida. ¡Heladísimo! ¡Heladísimo! Y mirame, me dijo, cuando estaba ya parada con la señora, va de la, de la, de la, de la, de la foto y todo, dame. No, no, no habla de música. No, no hazlo. Ya estoy, ya estoy, ya estoy caliente. Josa mira todavía está lo que estaba amberjada a queso. ¿Thofes? ¿Thofes lo que sour toque? Tengo calor, toquen a ella. No, no, no,no. Si tienen calor, tengo que estar muy nerviosamente 내일. y ahora ando llorando o sea que si te ponen que te tires de aquí el edificio o de aquel y hay una piscina abajo y te ponen una aguja pero bien calladita la tenía mira llevada en cámara que salió en vídeo borrame las mages se hizo y armando ya le ha tocado apoyar a esta mujer usted y cómo se pone se llama se llama ética ética profesional pero este este entonces con el que te va a ir vos con quien con chele ahorita en el micro en el otro mando vamos al camión pero si vence ya se llevan a ir y vence y hay que ver cómo cómo hacemos a pulú lo que ven aquí y aquí está lejos para llegar a la falta de sila que mande la ubicación como puede conocer para que no conoce pulú para llegar aquí y pero ante yo por la ceiba está cerca si lo que yo no sé que quiera irse y pues aquí y hasta donde está a dónde es que no caemos todo tomó en el en el carro mejor vamos a ir a buscar al hulo 1 y le y después lo traemos para acá ajá y lo traemos para acá así va a tocar nosotros vamos a ir a ver la blanquita pero les digo mejor nos vayamos aquí ya el que no quiere ir a ver la blanquita entonces vaya en este que le vaya bien que le aproveche y que le vaya bien para el rodo para el rodo hola van a subir las multas de tránsito muchas 50 100 y 150 ya no es ya no va a ser de 11 ya no va a ser de 11 pero también le tiene que aumentar al salario de todos no ya la montaron pues por eso que estamos pudiendo todo y le aumentaron el salario y esas sí van a ser buenas hoy sí van a respetar la gente ahora sí van a dar casco muchos habían tardado la verdad para subir las multas de la verdad eso querían querían queríamos pues todos porque algunos no respetábamos así como cojo que le pusieron 3 hoy como van a hacer ah no julio lo vas a pagar ya 3 te pusieron en una va ¿cómo fue? entonces vamos a buscar al hulo ¿ahorita? ah pues sí en carro en carro ajá si no lo encuentro ahí tengo que ir a retornar a los redores no pues sea uno hijo vamos a ir en el carro vamos ahí yo voy a ir también vamos pues vámonos es que yo quiero ir a ver a Blanca ahí ahí pásense por la sombrita o por ahí porque no lo van a arrañar si no mejor salganse de aquí y a dónde van a ir ustedes traer a Lulo para que lo venga a recordar para acá ah vaya ahí no estaban los machos trabajando pero aquí está la sombra vaya y yo es que no voy en el micro pues bien y entonces nosotros vamos en el micro yo no sé es que dijeron es que quieren ir en el micro se pueden ir ahorita se pueden ir solo que no van a ir a ver la otra cosa si ustedes quieren ir en el micro te pueden ir ah pues vamos a ver a Blanca entonces es que no había entendido la niña es que cuesta entenderlo un poquito si y a dónde que no quieren para que vamos a esperar para afuera ah afuera solo porque somos pobres nos va a tocar afuera solo porque somos pobres no saquen de mi será porque nos va a cajar pero rico es mi peso pero con una hamburguesa que uno compra ya podemos estar adentro ya si y no compramos nosotros adentro que lo ponemos adentro vaya entonces ah por favor se imaginan ustedes que fuéramos a comprar una hamburguesa y entrábamos todos y un solo nos poniéramos a sentarnos allá ajá solo por una hamburguesa vamos a consumir una hamburguesa pero por lo menos ajá vamos a consumir una hamburguesa ya es algo si lo más importante ajá lo más importante pero bien ah no nada no no le vamos a dar gracias a dios cada vez 15 años no ajá y de ahí para una inyección ajá es 15 años no dijo solo hice para arriba si y vaya poniendo una ley ahora en la tarde vaya diga este menores de dice de 10 años por arriba aca aca vacuna bueno aonde ah cierto casi ya va a tocar paul no que paso ahí es cierto ajá no no es cierto no si no no si la nayeli no se enojo si la nayeli no se enojo dijo que iba a venir a la cita al doctor con la nayeli ah mira la chamanca que le gusta anda viendo al doctor ahí van a tener que ir apoyándola ah exacto si pudieran ajá no si la nayeli no se enojo si pero ahorita no creo que la ignore pero aquí tiene amigos ustedes que se preocupan si si eso paul pero me sorprende que no hay una cuna chava ajá 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 mira viste a paul cuando estaba con el pelo suelto no así se le ve la greña ah es cierto nunca te hemos visto con el pelo suelto no porque como esta seco porque sueltatelo solo para ver como se mira se ve abultado no no importa ya que vayamos a los chorros ah no así abultado dale cobul viéndolo abultado no pasa nada no si no dale mira sueltatelo mamá voy a enseñarles hasta donde me llega el pelo no no sueltatelo así todo sueltatelo todo todo cobul dale todo si no todo me va a pasar para acá porque es muy oscuro mira si sueltatelo todo vale sueltatelo en la mano así no mira 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 todo feo ay es cierto yo nunca lo había visto con el pelo suelto todo feo el pelo suelto pero no te queda mal te ves como tu papá idéntico no te queda mal fíjate no te queda mal no te queda mal si no yo pensé que era otra casa que era así pero no te queda mal pero no te queda mal no te queda mal pero no te queda mal ese edificio tiene diseño de barco en el al final es cierto va guela seco guela seco guela seco ahorita me acuerde que yo vi en facebook un edificio que tenía como un barco así en el aire un barco arriba y ahorita veo que lo están construyendo guela va seco Ah, que mira alucinaciones, pero yo creo que, alucinaciones. Los efectos de la vacuna que se te dio es de hambre. Dice que la réplica de Titanic dice. Ah, ¿qué dice? La vacuna que nos pusimos tiene tres efectos. ¿Cuál es? Marica, pasmada y terengo. ¡Muelo! Esta gente es así, pues. Marica, pasmada y terengo. Así dice. Sí. El padre está diciendo no ha puesto vacuna. ¿Quién es aquí? Ah, es que anda apoyando el... Es que es un nacimiento. No, ya saben los chivos fue que yo entré con esto. Y no, no me sacaron. Si no, pero yo no había... No, dije yo, para que me viera sentar ahí. Dije, me voy a salir, dije yo. Y le digo, ¿a dónde puedo salir aquí? Ya, ya se vacunó, pues me dijo que no, y no me trajo. No, yo soy un antedaleo. No, me dijo no, es que va huyendo de la otra. No, no, no me trajo. Y después, me fui a pasar. Yo soy la mariada. Ah, no. Y iba para otra que no era. Después me regresé. Y me dice, ay, esta es la salida. Me dijo, no, vamos a salir. Y le dije, no estaban en la silla. Y no me dejaban salir la señora. No se fue. Y la verdad, el oficial me dijo, por casualidad anda con ustedes, una muchacha, me dijo. Ajá. Yo creo que él la llegó a sacar. Ah, porque estaba haciendo desorden en Alemania. Ajá. 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 Y lo peor que muchos pensaban que era el efecto de locura. Ajá. No, 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 no. Pero bien, muchas, ahí nos vemos al ratito. Vamos a ver si vamos a comer o vamos a ir a ver a la blanquita. Así que ahí nos vemos. Adiós. Gracias.